Siempre, siempre queda que mejorar. En lo personal uno tiene que ser siempre exigente con uno mismo y bueno, yo tengo claro que el torneo pasado se hicieron cosas muy bien en lo personal, se hicieron cosas no tan bien, cosas que hay que mejorar muchísimo, pero eso es la autocrítica que uno hace para sí mismo, la autocrítica que tiene pues dentro del vestuario de parte de no solo el cuerpo técnico sino también de los compañeros quizás más veteranos y como te digo, igual que el grupo tiene que mejorar las cosas que se hacían más. No, no, son cosas que la verdad yo disfruto mucho de las cosas que a mí me pasan dentro de mi club, que es lo que ahora tengo, la selección nunca la he tenido y pues no son cosas que a lo mejor ahorita yo le pueda dar importancia. Bueno, los que están, felicitarlos nada más, esperemos de que hagan un buen torneo. Cuando sacan una lista y te toman en cuenta, pues te ilusiona, pero sabíamos de que eran varios jugadores que podían salir y bueno, también lo tienes contemplado porque sabemos de que así es el fútbol y si uno se ilusiona con algo que todavía no tiene, pues yo creo que a uno le pegaría más.